En ese tiempo vivo al día y Nada sé Aunque yo diga lo que digas Lo que es La buena y la mala se llevan, no hay que caminarlos para reírnos El pasado no manda, ven, ven Yo te lo diré una y otra vez Miedo es la mentira que contamina y tú me fascinas Ven, ven Tú, toma lo que ves aquí, es lo que hay y nunca más deje de sentir Sabes que voy junto a ti, eres perfecto y nada me sobra de ti Sabes que me toca a mí recombinar mi rojo con tu dulce gris Porque libre yo nací y moriré esclavo por probarte a ti La vida engaña aunque retiñas bien No lo ves Nada es El mundo sigue aunque tú ya no estés Nada es Lo bueno y la mala se llevan, no hay que caminarlos para reírnos El futuro no manda, ven, ven, ven Yo te lo diré una y otra vez Yo te lo diré una y otra vez Pero es la mentira que contamina y tú me fascinas Ven, 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 ven Tú, toma lo que ves aquí, es lo que hay y nunca más deje de sentir Sabes que voy junto a ti, eres perfecto y nada me sobra de ti Sabes que me toca a mí recombinar mi rojo con tu dulce gris Porque libre yo nací y moriré esclavo por probarte a ti Tú, toma lo que ves aquí, es lo que hay y nunca más deje de sentir Tú, toma lo que ves aquí, es lo que hay y nunca más deje de sentir Sabes que voy junto a ti, eres perfecto y nada me sobra de ti Sabes que me toca a mí recombinar mi rojo con tu dulce gris Porque libre yo nací y moriré esclavo por probarte a ti Toma lo que ves aquí, es lo que hay y nunca más deje de sentir Sabes que voy junto a ti, eres perfecto y nada me sobra de ti Sabes que me toca a mí recombinar mi rojo con tu dulce gris Porque libre yo nací y moriré esclavo por probarte a ti Suscríbete a mí Gracias por ver el video.